El cruce peatonal que comunica a los barrios Jordán, Novena, Tapa y Arcamónica, en plena calle 64 de Ibagué, se convirtió en un epicentro de la delincuencia. Residentes de la zona piden mayor presencia de la policía debido a las condiciones de inseguridad que están afrontando. Como la vía colinda con un parqueadero y una amplia zona verde, los amigos de lo ajeno aprovechan para escapar con facilidad luego de que cometen los hurtos. Así lo reconoce el presidente de la Junta Administradora Local, Germán Celis. Desafortunadamente se está presentando este lote para que amigos consumidores a diario, a cualquier hora, y los diferentes gustos, atracos que se están presentando, nosotros ya lo hemos replicado en muchas ocasiones. Camilo, haciendo el llamado a la policía especialmente, ya afortunadamente ha habido una interactuación con los amigos de Infibaría que se logró tener que se colocaran algunas luminarias, esto para complementar, ayudar a la vigilancia. Pues sí, es un llamado urgente que le estamos haciendo al señor comandante de la Policía Metropolitana, en especial al comandante de Callecito, que hay que ponerle cuidado, ya que aquí transitan muchas personas desde niños, jóvenes, adultos, que venían primero a respirar, a hacer caminatas, es difícil hacerlo por la verdad, por los consumidores. Según Germán Celis, presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 5 de Ibagué, el área boscosa adyacente a ese corredor peatonal involucra cerca de 3.200 metros cuadrados que podrían ser intervenidos por la Alcaldía de Ibagué o las autoridades ambientales con el fin de construir, adecuar o diseñar un espacio de recreación, diversión, esparcimiento familiar o de conservación de los recursos ambientales. ...delincuente, lleno de escombros, y hacemos un llamado a la alcaldesa, la doctora Giovanna Aranda, a ver cómo realmente, o a cómo podemos colaborar para que este lote tan hermoso que ustedes ven a mi espalda, se ponga a producir y sea un proyecto a beneficio no solo de este sector, sino de la ciudad de Ibagué.